Pillo yo la primera tanda, ¿vale? Me voy a vaciar el inventario entero Para ver que conseguimos ¿Quién quería jugar al Fortnite? ¡Welcome to the tea rival, my friend! ¡Ahí está! ¡Oh, yes! ¡Bueno, banano! ¡Feliz cumpleaños, banano! ¡Cumpleaños! ¡Pero, pero, pero! Es que yo tengo más, claro, que yo tengo más La cosa es que, la cosa es que entren ¡Cumpleaños, feliz cumpleaños, feliz cumpleaños, feliz! ¡Feliz cumpleaños, feliz cumpleaños! ¡Venga, romperlo! ¡Romperlo! ¡Uh! Lo pillo yo, ¿eh? Lo pillo yo Porque es un chico excelente ¡No me robéis, no me robéis, no me robéis, ratas! Que son mis regalos de Navidad Vale, creo que tengo Tengo todo el low, ¿eh? ¡1.200! ¡1.700! ¡1.700! ¡No, no, no! ¡1.700! ¡1.700! ¡1.700! ¡1.700! Tengo más piñata, Rubi ¡Yo tengo más también, eh! ¡4 stats de low! ¡4 stats de low! ¡4 stats de low! Escúchame, vamos a hacer esto a piñón Porque lo van a… ¡Poniendo es la hostia! O sea, fue la broma El supercuero es como los potes puros, ¿sabes? Eso es… Y el de scrap Que se que te incrementaba la chata Ay, mira, pero… Tenemos otra, Rubi ¡Brother! ¿Pero que estáis liando? Los barriles son Todas estas plantas tienen que ir llenas, ¿vale? Estoy loco, tío Estamos jugando el row de piñatas Claro, claro Venga, yo voy poniendo ya aquí en la última esta Cuálme, esto que estamos haciendo parece una gilipollez, pero no lo es Claro, no lo es, no lo es La estética parece que no somos idiotas, pero realmente es súper útil esto, eh Claro Cuando tengamos las trecas de misiles poniendo piñatas, ¿sabes? Ahí que venga quien sea a reírse después Claro, tío Esto es lo mismo que cuando… El raídeo que hizo el guiri que tiró como 7 c4 en el mismo cuadrado Y todo el mundo LOL 7 c4 es para una… Para un techo de piedra Todo el mundo LOL Y de repente cuando ven lo que están haciendo se quedaron Wait Sí, tío Estamos investigando que creo que no es problema nuestro OMG, brother OMG La conclusión de que no es problema nuestro, no sé cuándo, ya está Pero que habéis montado ahí, putos locos Vino uno verde a la tirolina naques, tío, una chapita Farmeando Chapita gratis Ahí, ahí, ahí Farmeando Ibas a las chapitas, tío Farmeando luego y chapas tú Predicción de puntos en los canales Tiramos el server Jejejeje Chil, chil, deja que termine, no tengas prisa Giri, nos está grifeando aquí, pedazo de gordo Yo no, yo no, es el Ludo Yo no Cago en tu muerto Salicen Me tengo que tirar aquí en tu vida, toma por culo ¿Qué os queda? ¿Os queda mucho? Entonces sí, tiradlo ya Ya la podéis tirar, ¿no? Espera, espera, espera Espera, espera, espera Esperad un momento, ¿quién va a lootear? Eh, ¿quién faltaba? Tú, ¿no, Pampo? Salir, ir, ir, ir ¿Es así? Eh, ¿y el Rikoi? Jajajajaj Putarme, putarme, el Lutaior lo grade, ¿vale? Eh, un poco traí He puesto otra ¿Alguien tiene una jeringa, tío? Giri, chútame, chútame que me muero Uah, nos va a usar un jeringa y me muero ¡Le metemos, eh! ¡Darle, darle! ¡Dale, dale! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dale, dale! ¡Levantarme, cabrones! ¡Levantarme! ¡Dale, no luteis, no luteis, no luteis! ¡Levantarme! Lo cojo uno nomás, eh No, no, ya dijo el… Se ha perdido el 100% 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 Que no, que no, que no Que se junta, que se junta el estado de 500% Se junta el estado de 500% Claro, claro, que se junta en el aire solo Madre, qué locura Escúchame, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 830 Sí, 7830 ¿Quién ha ganado? ¿Quién se ha acercado más? Yo, el 7-500 El Vice Ruby Pirao Los tienes a tu derecha ¿Quién va por el camino? Tienen que estar aquí alante, tío Chavales, no chaséis Porque os va a rusar a los otros Y va a darse la vuelta a ellos Y vamos a hacer pillar pinta Casi a todos He matado a uno y a otro a 10 No hay que rusar juntos, eh Están muy abiertos, eh Muy abiertos, eh Muy abiertos, chicos Buenísima Uno muerto aquí, eh, chavales Muerto otro, muerto otro Toma, toma Tienen que haber más aquí Tienen que haber más aquí Tienen que haber más aquí Venid, venid Abriros más derechas, chavales Más derechas Que los pillamos en bragas Nos comen, eh Nos comen por izquierda, ¿no? Tu opinión Abriros derechas Conmigo, chavales Conmigo En el globo Que se van los cargados Están aquí los que llevan lanzapepo y todo Me lo he cargado, me lo he cargado ¿Qué es loco? Me lo he cargado, me lo he cargado Venid aquí, chavales Conmigo, conmigo Todos delante mía, eh Todos Están baqueando como hijos de puta He chocado uno Doble hit a otro Delante mía todos, eh No, che Que a ese Aguale a uno aquí No, 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 no No, no, no Hay uno por el humo Un jazzo Este va cargadísimo, chavales Es mí, es mí, es mí, es mí Agu, detrás ¿Has visto M2 este? Lubi, tiene mucha chapa ahí Muerto, muerto, muerto Joder, hermano ¿Me dan a Tommy? Muerto, muerto, muerto Otro Capaz, cabales ¿Tenéis HVs alguien? ¿HVs? Están yendo corriendo Ahí, Rubi, corre Corre, corre para el equipo Corre para el equipo Uy, uy, que estoy pillando las armas Para que no se reequipe ¿Ha muerto otro? No, no, no puede Otro muerto, otro muerto Cool Bueno, me salvaste el culo Yo tengo cinco chapas Dale todas las chapas a Rubi Que las va que él, va Necesitamos ayuda aquí A Ludo y a mí necesitamos ayuda, chavales Muerto otro, muerto otro Ludo Bueno, bueno En esta L tenemos a... Le sigo pusheando, eh Les pusheo, chavales Derecha, Ludo, derecha, derecha Me meto, me meto dentro, me meto dentro Otro muerto Otro muerto Otro muerto Vale, pusheo Lo tienes de cara ahí Vamos, vamos, comerlos, tíos Al tren, al tren Equipo verde, se la espalda Balano, lo tienes allá Uno verde Vale, vale Looteamos y nos vamos para atrás, chavales Lootead y nos vamos para atrás No seáis agro No seáis agro No seáis agro Vámonos, vámonos Chavales, dame chapa Dame chapa, salón Toma, Rubi, toma Reculamos Reculamos, todos juntos, chavales, por favor Te levanto, cabrón, no toma Y tiene arma detrás tuya, ¿vale, hermano? Vámonos, vámonos, vámonos Hay caballo, hay caballo aquí La caja está en 4 minutos, eh No, no, ir para atrás, cabrón Para no vendernos Algunos re-kip, algunos re-kip Caballo, ¿quién lleva una escapa? Toma, mueve chapa, hermano No las he pillado, las has pillado Nueve, nueve, te he tirado nueve Ahí, ahí, las tengo Cuidado, el equipo lata más ahora, eh, chavales Aquí hay muchísimo loot, eh Eh, ¿te caben chapas a ti? Con ropa ¿Quién lleva chapas? Ahí van, eh Tira, tira, tira Eh, focuseamos ya la guinda, tú En plan, el evento Están los dos eventos a nada Y tenemos la posi, eh Toma, Alberto Pero yo voy cargadísimo de mierda, eh Pero bueno Porque hemos matado a todo el mundo Sí, sí, está... Nos lo hemos bajado a todos, hermano El Atan está... El Atan está todo muerto Y quedan los verdes aguantando Me voy a esconder aquí como un hijo de puta, eh Hemos abandonado el tren No, 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 no No, no, no Es que primero, primero se abre este Primero el tren Rupi, Rupi Meteorito primero se abre Y luego el tren se abre Toma, toma Toma Meteorito, escuchadme Estáis en el primero En el levanto que estáis Y vamos a Meteorito Efectivamente Focus a uno Muerto, muerto, otro Si hay alguien esperándome Yo estoy furio, pero bueno Otro muerto ahí ¿Qué hacemos? ¿Nos lo comemos? ¿Le voy yo, chavales? No, allí tiene que haber una pila Es que no, no Se van disparando Vienen más, vienen más Tengo piñas y todo, eh Cuidado, escúchame El equipo de El Atan Tiene que estar a puntito de llegar 100% Sí, sí, seguro Que lo sepáis No sé yo, eh Sí, yo sí lo sé, seguro Porque han muerto hace un tiempo Sí, ha pasado un buen tiempo Creo que se han ido los del Mendo, creo ¿Eh, chavales? No, estaban escondidos delante tuyo, recuerdo Estoy tirando piñas, bro Que no, que no Que aquí no hay nadie Aquí no hay nadie Se han ido para atrás Se han ido, se han ido, han reculado todo Han reculado todo Aguantad dos minutos Cuida la espalda, cuida la espalda Cuida la espalda Cuidado, yo Ush Pues vámonos, vámonos Vámonos, vámonos Vamos para atrás, que se peguen ellos Claro, que se maten Claro, que se maten Que tenemos free todos Sí, pero escuchad Atentos Chavales, un segundo Atentos Equipos latan, ¿vale? Importantes ¿Dónde? Para latar, no, digo yo Ya que se pegan ellos Toma, cabrón Píllala, que lleva premios No, no le dan Nos calentéis Nos calentéis ¿Tienes HVs? Sí, sí, sí Dame un par Un minuto, un minuto Un minuto, chicos Dame un par, Noto Estoy atrás tuya La de un minuto Es la del cráter, eh, chicos Nos la van a pagar Sí, sí Escuchadme un momento Todos silencios Podéis relajaros Callados Silencio, un minuto En cuanto yo diga Daros la vuelta Os dais la vuelta Y venís conmigo a la caja Y nos vamos pa' casa todos juntos, ¿vale? ¿Dónde está el tren? Nos hacemos fuerte en el tren, chavales Por la derecha, chavales Nos comen, eh 30 segundos Hazme caso Escúchalo ¿Quiénes? ¿Me van a escuchar, loco? Escucha 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 Nos campean la caja Vale, 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 vale El Q6 Están en Q6 ¿Quién es el mini? No, no, no Yo, yo, el mini soy yo Aquí a tu derecha Rubi, Rubi, mira Están en unos despachos Pero que hay una caravana Hay una caravana Hay una caravana allá abajo ¿Quién es el mara? ¿Quién es el mara? ¿Quién es el mara? Nos van a matar Rubi, tu es hambre abandonada Voy, voy, voy Por favor A los reyes, a los reyes Vámonos 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 ¡A quién recojo! ¡Chil, tío! Aquí, a los dueños Pero, chavales No gritéis No gritéis No paniquéis Vale, vale Pero no paniquéis No paniquéis Venga, todos para atrás No disparéis Chavales, dejad de disparar Dejad de disparar Vámonos Vámonos No se dispara No os giréis para disparar, tíos Por favor, no seáis imbéciles Os ponéis un muro, tío Y seguís corriendo, cabrones No paréis No paréis No paréis ¿Pudiste pillar las chapas, M2? Sí, sí Las pillé, las pillé, chil Goz, goz, goz No tenemos todas las chapas, tío Escúchame, Rubi Escúchame, Rubi Por favor Vale, para aquí, para aquí Ludo, Ludo, Ludo Cúbrete, venga Headshot, headshot Uno muerto Nos pushean todos, eh Vámonos, 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 vámonos ¿A quién recojo ahora? ¿Al M2? Al M2 Me muero, me morí Me morí Vamos, M2, sal de aquí No, estoy donde No llevo las chapas de la de esta No, no, si no llevamos Pero llevamos equipo, bro Que se zafa ¿Tienes balas de AK, putu? Wtf ¿Cómo podemos pasar? Pasar de partícula de aquí Y apostar en suscripciones A pelearnos ahí, de repente en 2 Y ganar 4 team Ahí está la base Gua, que de bots, eh Al lado de casa No, 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 dispare Que cogen el ágaros Y no olviden todos los dos ¿Y entonces ¿Qué hacemos? ¿Los matamos? Ahora, ahora Con muros, con muros Vale Quitar el fuel al bicho El fuel al bicho Madre mía ¿Cómo rueda esa cosa? Que no ha tirado el freno a mano Perdón No se puede poner muros, eh ¿Le pegamos? Mierda El pampo volado Tío, están demoniados, hermano Pero usad la roca, usad la roca Madre mía, que no le da ni un tiro, bro Cuidado que quitan mucha vida, eh Ponte detrás mía Ponte detrás mía Por si me disparan Cúrate, cúrate Cúrate, pampo Cúrate, corre Todo muerto, ya creo, eh Venga, pues pusheamos rápido, vamos Te subo, ludo Estos dan ludo, estos cabrones ¿No pongo escaleras de mano entonces, o qué? No, 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 no Que si no se lo pone fácil a ellos ¿Le meto ya satchels o qué pasa, brother? Le meto la puta puerta en los satchel ya Muerto Métele uno cada uno Uno cada uno, carabla Métele uno Métele otro ricoy Y le meto yo otro Cuidado que Cuidado que Cuidado que puede haber trampas de escopeta, eh Que estos son unos cabroncetes Venga, por favor Puede saltar, eh Claro, un poquito de suerte, tío Explótanos rápido Venga Tiro otro Aparco para irnos, eh Son nueve, eh Son nueve Cuidado que estoy grandeando, no veo, eh Mucho cuidado si os aplato Ya está, ya está, ya está Cuatro, cinco, seis Ha explotado uno, eh Vale Han explotado tres, cuatro Vale, yo miro... Cinco, seis, siete, ocho, nueve Te faltan dos hatches, ¿vale? Si explotan Vale, cuidado, eh Cuidado, eh Cuidado, aguanta, aguanta Cuantos momentos ¿Qué es eso? No hay chetopeta, no hay chetopeta Vale Conociste nuestros Cuidado, eh, Carola Sí Hay que subir arriba, tío Es la típica base de subir arriba Vale Eh... Qué hijo de puta, tío Podemos romper la trampilla La... Gente 240, gente... Rompo la trampilla, eh Rompo la trampilla, cuidado Vale Los 40 viniendo ya Teníamos que... Teníamos que subir al RUV todos, tío Me quedo con Puerto Rico hoy Sí, sí, sí Dentro, dentro No da tiempo Si ya los viene el tranqui Meteros en la base Meteros en la base Que te dan de rusa Y el... El grande que suba, ¿no? Veas que tal de slow O lo subo No te va a dar tiempo, ¿no? Sí, sí Me da tiempo Espera, que me subo contigo 200, ¿no? Vale Solo te de copy Si te vas a subir Bueno, da igual Que no me deja Joder Vale, estamos arriba Puerta de chapa aquí No tengo más satchels, eh No puedo subir, M2 Cuando digas, eh Una, dos, tres Ya está, ya está No tires más, no tires más No te lo juegues No subáis arriba, eh No subáis, que morís No, sí, pueden subir Pueden subir por la trampilla No pasa nada Os puedo tirar los satchels míos Si queréis Sí, Carola, súbeme Y tráeme los satchels Por la escalera trampilla, ¿vale? Me meto uno Dale, dale Tíramelos aquí, Carola Los veo, eh Sí, 235 puseando Perfecto Ahí los tienes, eh Que nos entren, que nos entren Tania, a la derecha ya, eh Te van a volar, ten cuidado Cuidado, eh 240 Que nos entren No, 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 no Claro, claro, que entren Dejadlos que entren, bro Mira, Carola, desde aquí arriba Solo ves la puerta, ¿ves? Y Tani, lo mismo Desde aquí, mira Desde aquí Coge buenos ángulos, tío Explota, coño Aún los muertos del satchel Hay una de garaje detrás de esa, Ricardo ¿Cuántos te quedan? Cuidado, chetopeta, chetopeta Rompela No nos va a llegar ni de coña, eh, Pampo En el bloque derecha En el bloque derecha En el bloque derecha Va, hace falta más satchel Y abren por los dos lados Y ni satchel más Muerto, muerto, este Esta Pampo la da abajo, ¿no? Si petamos arriba, nos vamos con el heli arriba, eh Todos, si no, nos matan Cuidado, cuidado Cuidado Bajada, vale, vale Está bien Es buena, la otra era subida Perfecto Pues cubrir la puerta, eh ¿Cuántos te quedan, Pampo? Me quedan cinco Dámelos, dámelos, dámelos Cubre tú Globo, globo encima Yo me encargo, ¿vale, Pampo? Globo, eh, de concept Seguro nos tira Pepo o algo, loco Claro, que entren ¿Hay gente por fuera? Puede ser, puede ser Pues no estamos saliendo tanto La puerta está cubierta, la principal, eh Mira, pues toma, Canola, toma, mira Encima la piedra, Ludo Cuando veas una sombra De momento tenemos 17 chapas, ¿vale? Perfecto Bueno, me voy a cubrir del globo y ya está Pégate, Ludo, que está allí en frente del globo Hostia No, no le piqueis, no le piqueis, chavales El de arriba tiene que estar literalmente escondido Sin que salga, tío Si quieren algo, que entren en la puta base Somos tres tíos apuntando a la entrada ¿Tienes tela? ¿Estra luz? Cuidado, el globo Ahí te viene Madre mía, los satchel son una puta broma, hermano Es que no nos la podemos jugar porque si morimos no volvemos ya No, 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 si es un try, esto es un try Lo podemos intentar matar, yo le pego Es una vida Pues el globo le piquea mucho, le jordeamos aquí los dos Cuando se asome De la roca ¿Cuánto les queda? Me puso uno al bosque ya Creo que ese es el último, creo Si no uno más No Bueno ¿Vale? Tira humo, eh Ha entrado uno, ha entrado uno Cuidado, ha entrado uno Ha entrado uno, ha entrado uno corriendo, eh Cubrid la escalera Cubre Que no te dean desde abajo Solo Le dao uno con piña, eh Uno muerto, creo, eh Si, he matado uno con piña, creo Cuidado, cuidado, aquí no entréis Aquí no entréis No te asomes No te asomes, carola Que no te dean por abajo Y la escalera, mira Si, si, si La tengo, la tengo, la tengo Aquí estoy safe Tu igual, Tani Intenta que no te dean desde abajo Que no te dean desde abajo Cuidado, no, 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 no Sal No No, bro No hagas eso, pampos, cabrón Está muerto otro Buena Están tirando los piñas desde abajo Pilla el mini y venid, pilla el mini y venid, tío Fuck it Puede que Puerta, puerta Se me va a tirar, loco, no te lo pongas Puerta, cuidado Madre mía, es lagazo, que casi muero Puerta muerto Puerta muerto Vámonos Me recargo, estoy otra vez, eh Estoy in Que sigue la escopeta trampa, brother, que no se parte Esas chapitas de abajo, eh, Vlade, como tienta, eh No, 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 chill, chill Uh, uh Se ha roto, ¿no? Si no se curó, está muerto el del globo, eh El mini está abajo, ¿no? Vale Son de Team Coco Son de Team Coco Tienen, vale, 10 satchel más y 6 chapas más, eh 6 chapas más Vamos, ¿tienen los graves? Sí, pero no son de salmines, tío Sí, sí, no, estaba viendo Estaba mirando a ver si había asombrado algo Creo que el Team Blue también está Sí, sí, sí Si entran para tu lado, está muerto Lo malo es si nos entran 10 a la vez, ahí es cuando se lía Sí, está el mini arriba Vámonos Lo grabé, eh Lo que no tengo son muros, eh Yo tampoco ¿Cuánta gente puede haber más o menos fuera? Habrá dos, tres y reequipados siempre Aparca lejos, bro ¡Oh, my God! ¿Qué pasa, Recoi? ¡Que no explotan los satchel, loco! Guay, esas chapitas, eh Ya, tío ¿Están pulseados en la base? No No lo sabemos No lo sabemos No parece, no parece No Es pillo en el chapa, así que No, estamos volteando un poco lejos No, no, no Chill, 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 aguantamos Nos la pelan dos chapas, bro Nosotros vamos a llegar por las palas Así que Pues, bueno, no, no Es que el mini es for culerísimo, loco No sé si hay manera que pueda matarlo con balas incendiarios o algo así, no sé No tenemos, no le debemos Nosotros tenemos que aparcar un poco lejos, bustearlo y ya después vemos Vale, perfecto Pero otra puerta de garaje, tío Está siendo duro esto, eh Sí, 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 me da, me da, me da Pero esta puerta es prácticamente imposible tirarla con satchel, bro Dos globos y un Scrappy, amigos Espectáculo A ver si damos salido rápido y los traes con un helicóptero en el techo o algo, tío Full rápido, no sé No, no No tenemos nadie en el techo de los nuestros El techo creo, ludo Muerto, muerto, muerto Mamá, la puta, loco Estoy muertísimo, loco ¿Dónde están? Arriba, el techo, el techo Quince, literalmente quince Tienen que entrar por abajo, tienen que entrar por abajo Tienen que entrar por abajo Tienen que entrar por abajo Seguimos igual, sí, sí, sí ¿Qué ting es? A no ser que nos peten, eh La puerta A presentarles el Scrappy, loco Que le den por culo, hermano Sí No, no, no Mira arriba, tú La puerta, la puerta Tío, aquí en la roca también son cuatro Tres, tío, en la roca No, no, son ellos, son ellos también Son quince, tío Pero guato, va a estar al cincal completo Para matar cinco, tío, locura Que sí, que sí Yo no aparcaría Esto es suicidarse, eh Por eso os digo, o sea Vente y le vayan con un pepo de alta Que se jodan Le vendamos los dos Tres, loco Dos por uno, ahí Tenían ya la mierda de zaparrillarlo Y no han tenido huevos de... ¿Qué ting te ha matado a ti, los dos? No tenéis nadie madera, ¿no? Están tirando HVs ya, ellos, eh Que son montes, que son montes Son dos tincas, vale Por eso es la HVs y volar el... Es la humildad, creo Han partido los trapis Pues es el maestro Vamos a esperar a ver qué hacen los globos, tío Tengo 150 globos Sí, sí Dime, Pampa ¿Cuántas chapas tiene? Qué puertas, qué puertas No, he muerto, tío Me ha matado el sache de hermano Es imposible reidar esta mierda, loco Qué pena Qué asco, tío Hay cuatro tíos ahí, todas las locas ¡No! Tío, mami What the fuck, tío Qué persona loco esa gente Personalizado, loco Van volando Pues ahora sí ¿Quiénes eran, tío? Bueno Coconut A mí uno se llamaba Piro, creo Piro Mira, están los franceses Está el Coconut Y creo que los del Mendo también Somos cinco, está bien Está bien, está bien Son los franceses, entonces Qué rabia, tío Tío, el canto de un duro, tío El canto de un duro, hermano Pero la última puerta que tenía que petar Era imposible petar algo Si la última puerta No hubiera sido puerta-garaje Estaremos en casa con todas las chapas Literal Sí Es que… Es que, bro Era una puerta de garaje Y tenía que poner una escalera de mano Cada satchel que tiraba, ¿sabes? Y solo tenía tres o cuatro Y tenías que tirar el satchel Y saltar en la escalera Claro, y luego la escalera se rompía Cuando explotaba el satchel Y tenía que poner otra Para volver a tirar otro, ¿sabes? En plan, imposible O sea, locura Vuelta Qué fumada Vamos con semis Uf, vis Llover Eh… Sí, es que es mejor ir con tier 2 Porque si nos matan perdemos un tier 2 que no nos duele En cambio, si nos matan y nos quitan 4 AK o 5 AK y 4 full HQs De que sirve toda la ronda de farmeo que hemos hecho Si lo hemos perdido todo por perder las AK, ¿sabes? Entonces por eso hay que ir con un tier más bajo Para que aunque nos maten No vayamos avanzando hacia atrás, ¿sabes? Retrocediendo Sino que siempre vayamos sumando, sumando, sumando En el momento en que sacamos AK y full HQs y los perdemos Estamos retrocediendo Porque no te sirve de nada Darte una vuelta en el metro durante una hora Para poder craftear 4 AK y luego vas a salir y vas a perder las 4 AK ¿Entiendes, no? Por eso vamos con… ¿Cómo, cómo? ¿Perdón? ¿Qué ha pasado? De nosotros Vale, vale O sea, en general, ¿no? A la peña que está faltando El M2 El M2 había sido Vale, le han… Van a… Van a… Van a banearlo por lo de… Al Giri también Por lo de… Por lo de eso, que lo sepáis ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Están peinando al M2 y al Giri Sí, sí Sí, sí Sí, sí ¿Por qué? Los van a banear, ¿no? Sí Por lo de la chica de ayer, que los habrá reportado la chica Pero… ¿Qué pasó con la chica? Pero… ¿Y la chica de ayer, tú? Pues que la… Pues que la… La chica del huerto está atordida y lía No digas eso, no digas eso, bro Porque al final te banean a ti también Pero que nos estamos volviendo a loco Que me ha llorado la polla Que me ha llorado la polla Nos estamos volviendo putos locos Que he dicho la palabra chino A farmer ¿Pero qué tiene eso de malo? Me cago en serio No tiene nada de malo Pero es que al final nos vamos todos pa casa Ya, pero son sus mierdas, bro El que se vaya a casa soy yo Esto está a la punta de la polla De estas mierdas El servidor va como el culo Nos tiran mierda a todos ellos Cuando contestamos La culpa es nuestra Venga, Tomás por culo Pero ¿Por qué estamos otra vez aquí este año? Dios mío Es la puta realidad Es que parece que hay que callárselo todo No, coño Esto es una puta mierda, tío Nos tratan como gilipollas Y como NPCs Para tenernos aquí tirados Para que nos maten ¿Qué dijeron ayer? Esto de la polla, tío Algo relacionado con racismo Con la chica esta Con la chica esta De la pava, ¿no? Sí, sí, sí Del huerto Que se puso a llorar Pero bueno, se puso a llorar Porque el guiri hacía trampas Técnicamente seguro lo que han dicho Yo no estaba Bueno, eso es mentira Ahí no hay ni que entrar Eso es mentira Para que le den sus y punto La verdad Pero el punto es ¿La tía ha reportado por racismo? ¿O qué? Seguramente sí, hombre Si ponen ese anuncio Y mutean a Guiri y a Rico A Guiri y a... No, no, le han quitado roles Dice, hola a todos Permanente Del programa de Twitch Rival Esta investigación Se considera en curso Aún todavía Y vamos a ir actualizando Las partes apropiadas O sea, se van infumando peñas Una detrás de otra No, 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 no No, 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 no No, 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 no Pero si allí nos pusieron Como los trapos En el chat, loco Si allí... Yo quiero preguntarle Que no digan mexicanos Pero eso no es racista, bro Le quiero preguntar al admin Sí, sí que me digan O sea, Guiri baneao Guiri baneao, eh Allá está Muy bien ¿Baneado por anti-cheat? Vaya tela, tío ¿Baneado por anti-cheat? No, pero eso es el mensaje Que saldrá genérico Sí, seguramente Porque puede modificar El mensaje tranquilamente Y poner baneado Por incumplimiento De normativa Ahora dirán que somos Es que de verdad Es que encima lo haces mal, tío O es que ahora encima Madre mía, tú Por diciendo ¿Ves? Anti-cheat Es que, tío Pero WTF, tío Esto sí que es para dejarla de jugar, eh Tío, tío Claro, claro Pero si nos están echando Si nos están echando Loco, pero ¿cómo le pueden poner Por anti-cheat? Mira, tú Hasta el Mendo Le ha tenido que especificar Y decir que no es anti-cheat, tú ¿Al TF4 o qué? Con vosotros hasta la muerte Pues yo me iba Más uno Es que no me lo puedo creer, hermano O sea, a ver Hay que escuchar primero al Guiri ¿Qué motivo le han dado, tío? Sí Escuchadme un momento Vámonos Vámonos a nuestro Discord Al nuestro de Rivals, ¿vale? Sí Hola El programa de Twitch Rivals ¿Qué te ha puesto? What the fuck? Un permanente del programa de Twitch Rivals, ¿sabes? Exacto ¿Quién es por el que te han echado? El motivo exacto No me ha mandado nada Mira, mira, esto es Esto es el mensaje ¿Cuál es? Mensaje exacto Esto es un puto meme, bro Esto es Ese es el mensaje A ver el mensaje El mensaje El mensaje dice Se acabó ¿Y a ti también, M2? A mí igual Pero, escucha, Percy Y ahora podemos hacer nosotros una recopilación de capturas de mensajes Pero, ¿a ti te han baneado? ¿M2? Un amigo, mexicano, no sé qué Sí, sí, yo estoy hiperma baneado también ¿También? ¿Qué pasa todos los años lo mismo? El server es brutal, tú Pero, escúchame ¿No hay anti-cheat? ¿Me han puesto? Sí, sí Sí, sí Vamos por anti-cheat Mira, ahí lo tienes Ahí lo tienes Míralo Ahí lo tienes, ahí abajo Sí Instantáneo La respuesta En una puta Twitch Rival Que me han metido un anti-cheat ¿Y al M2 también? Sí, a mí también Sí, a los dos por anti-cheat Aquí tengo a la gente en el chat diciéndome ¿What? Cantoso member, el cheating, quizás ¿What? ¿What? Pero, pero, escucha Pero si los comentarios son interpretables Yo también me puedo sentir ofendido Si me dicen tacos No solo por mí, sino por mí Pero da igual, no importa tu interpretación Escúchame, no importa tu interpretación Lo único que importa es la interpretación de ellos, ¿sabes? De ellos, no, claro Claro Es lo que a ellos les ofenda Si a ellos les ofende, ya está Por cierto, gente, los del chat, ¿vale? Aprovecho desde aquí No vayáis por ahí a echar mierda a otros teams O a otros streamers No hagáis lo mismo que hacen ellos, ¿vale? Simplemente eso Vamos a diferenciarnos del resto de la gente Entiendo que os pueda enfadar o molestar Y que os dan ganas de ir a insultar a alguien por ahí Pero no lo hagáis No lo hagáis Nosotros chileamos, chavales Quedamos tranquilitos aquí Que hagan lo que quieran, bro Al final, es lo de siempre Ellos mismos demuestran como son, ¿vale? Ellos son los putos racistas de mierda Que ya cualquier cosa lo consideran racismo Porque te llevan el racismo tan dentro Los putos guiris de mierda Son tan putamente racistas y asquerosos Que ya piensan que cualquier cosa es racismo Es normal Yo lo entiendo, tío Yo lo entiendo Es como... Si te ven con una pistola de agua te van a matar Te van a pegar dos tiros en la cabeza Obviamente Porque como allí están locos y se matan en colegios Y en autobuses Y en conciertos y movidas Se pegan tiroteos Pues es normal que te vean a ti con una pistola de agua Y se piensen que los quieres matar, ¿sabes? Es normal Pues lo mismo pasa con el racismo, gente Ellos ven que dices chino Dices negro Dices cualquier cosa Y ya para ellos es racismo Porque piensan que el ladrón es de su misma condición No hay más No se les va a hacer cambiar de opinión No van a retirar los baneos Ya os lo digo yo No van a quitar los baneos El guiri y el M2 están baneados para siempre Y se acabó No lo van a quitar Ya os lo digo yo Porque me pasó lo mismo a mí en la primera rival Da igual lo que tú les digas Da igual lo que tú les cuentes Da igual la expresión que utilices Da igual que les digas que tú Que en España decir retrasado No es un insulto O sea, me refiero Que no es tan mal visto como Un insulto racista o algo de eso, ¿sabes? No importa Ellos van a tomar sus decisiones Y no se van a echar para atrás Porque nunca van a reconocer un error Es la cultura que tienen Ellos van para adelante A muerte con lo que han hecho Nunca se van a arrepentir Y nunca van a dar su brazo a torcer A decir que se han equivocado Ellos van a ir para adelante Como un burro Con la mierda esta en los ojos Para no ver nada Y con lo suyo No, no Lo habéis hecho Lo habéis hecho Lo habéis hecho Se acabó No sé por qué sigue Ya, tío Mira que yo pensaba Que este año iba a ser diferente ¿Eh, chavales? Pero Como habéis podido comprobar No ha sido así Motivo Llamar chino farmer A una chica Que resulta que es china Y no se le puede decir Chino farmer A una chica Si es china O a un chico Si es chino O sea, no puedes decir Que alguien de China Es chino Básicamente Si a alguien Si le dices A una persona Por ejemplo Colombiano Es racista Si llamas a alguien chino Es racista Si llamas a alguien inglés Es racista Esto para los guiris ¿Vale? Para la comunidad norteamericana Ya sabéis USA Sí, allí donde se pegan tiroteos Y ponen bombas Y todo ese tipo de cosas Allí, allí En Estados Unidos Siempre que te metes Decir chino Es racista Vamos a ir a reventarte A irles a balcón A bolas de nieve Los peruanos Con los peruanos Hay carta blanca Gente Con los peruanos Se puede ser Todos los racistas Que queramos Eso Lo sentimos por Perú Pero Soy nuestro Puchinbol Vamos a disfrutar ¡No! Que me has asustado Me cago en Dios Puto banano Yo que creía Que me ibas a meter fuego Banano Me cago en Dios ¡Dale fuego! ¡Dale calor! ¡Fuego! 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 Banano es mi puto padre Tío Banano es mi puto padre ¡Dame molo! Banano Que quiero disfrutar también ¡Hijo puto! ¿Por qué ustedes ¿Por qué ustedes Quitan? Porque somos racistas Men No nos deseamos jugar esto Solo hay un poco Pero eso no significa Que no significa que no tienes que deshacerse ¡Hijo! No sé ¿Qué piensas? Pero nunca me dejé Alguien de mi equipo detrás ¿Sabes? Somos uno ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Como lo estaba deseando esto! ¡Fuego! Y chavales, una cosa os voy a decir No sabéis lo agradecidos que estoy A la vida y sobre todo a vosotros Por permitirme de verdad Al día de hoy Que me sude la puta polla las Rivals Gracias a Dios, gracias a vosotros No tengo que preocuparme Por esta putísima mierda de eventos No tengo necesidad alguna de estar aquí Chupando polla a los putos guiris de mierda Y por eso con toda mi polla gorda Me largo de aquí y me suda los cojones Gracias a vosotros Que lo sepáis Entiendo que hay gente Que necesita unas Rivals Que le vienen muy bien en tema económico Y todo el rollo Y lo entiendo por ello Me duele muchísimo que acaben así La gente que de verdad lo necesita Pero yo Gracias a vosotros Me suda la polla Me suda la polla No necesito a estos Ni a ninguno de los guiris No necesito a estos